Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de esta noche. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube, Confidencial NICA, que ya tiene más de 211.000 suscriptores, para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros seguimos demandando el cese de la ocupación policial de Confidencial y 100% Noticias y exigimos el levantamiento de la censura, que no solamente viola nuestros derechos como periodistas, sino también el derecho constitucional de todos los ciudadanos a recibir información por todos los medios posibles, para que este programa se pueda difundir a través de la televisión abierta y el sistema de cable. Esta noche hablaremos sobre el estado de la pandemia del COVID-19 en Nicaragua, que según el Ministerio de Salud, estaría entrando en una etapa de aplanamiento de la curva de expansión con nueve muertos semanales para un total de 108 fallecidos. Sin embargo, la propia Organización Panamericana de la Salud ha dicho que duda de las cifras oficiales por la falta de transparencia y la falta de acceso a las pruebas de COVID-19 y por lo tanto está recurriendo a fuentes no oficiales para informarse sobre Nicaragua y para analizar las proyecciones que se derivan de las últimas informaciones brindadas por las autoridades que reconocen 2.247 muertos por neumonía entre el 11 de marzo y el 30 de junio de este año. Entrevistaremos al doctor Carlos Hernández, salubrista, miembro del Comité Científico Interdisciplinario. Hablaremos con Pablo Cuevas, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos sobre el asesinato de Jorge Rugama en la Trinidad, quien fue ejecutado el 19 de julio por un funcionario de la Alcaldía de Estelín cuando gritó ¡Viva Nicaragua Libre! frente a una caravana de simpatizantes sandinistas. Y a propósito de la masacre del 23 de julio de 1959, perpetrada por la Guardia Nacional contra los Estudiantes Universitarios en León, de la cual mañana se cumplen 61 años. Les presentaremos el testimonio sobre la lucha de los estudiantes ayer y hoy de cuatro miembros de la Generación de la Autonomía Universitaria. Ellos son los doctores Joaquín Solís Piura, Vilma Núñez de Escorcia, Sergio Ramírez Mercado y Carlos Tunerman Bernheim. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias del día. 150 nicaragüenses renunciaron a su condición de refugiados en Costa Rica para retornar a Nicaragua, pero las autoridades impidieron su ingreso este 21 de julio, según denunció el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. El CENIT reportó que el gobierno de Nicaragua les exige el resultado negativo de una prueba de detección de COVID-19 para permitirles el ingreso. Ninguno de los refugiados porta el documento ni tiene los medios para acceder al test. En la misma situación se encuentran 80 nicas procedentes de Guatemala, a quienes tampoco se les permite el ingreso a su país. Los ingresos acordados previamente de los migrantes nicaragüenses procedentes de Panamá han seguido en estos días. 100 personas más lograron entrar a territorio nica este miércoles. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alentó a las autoridades de Nicaragua a permitir el retorno de los nicaragüenses varados en otros países por cualquier razón. 10.360 incidentes que incluyen muertes, agresiones, lesiones y amenazas se han registrado en Nicaragua desde julio de 2018 hasta la fecha, tras el estallido de la rebelión de abril de 2018 y la represión con la que respondió el gobierno de Daniel Ortega en contra de opositores. La represión estatal se ha presentado en ciclos asociados a eventos conmemorativos para la oposición, con el objetivo de eliminar cualquier acto de protesta contra el régimen Ortega Murillo. Son parte de los hallazgos presentados por el monitoreo Azul y Blanco, un equipo dedicado a registrar denuncias en torno a la represión estatal. La labor que ustedes están haciendo no es solo importante para hoy, es importante para el futuro, pensando en la memoria histórica de lo que ha pasado en Nicaragua durante estos años, pensando en una actual comisión de verdad que exista, pensando también en procesos penales el día de mañana. Cinco de los siete ciudadanos de la isla de Ometepe que fueron detenidos el pasado 19 de abril por protestar contra el gobierno fueron condenados este 21 de julio. El sistema judicial controlado por el régimen Ortega Murillo acusa a los ciudadanos de obstrucción de funciones, lesiones leves y secuestro extorsivo agravado. Para la reapolítica trans Celia Cruz, el Ministerio Público pidió 11 años de cárcel. La abogada defensora de derechos humanos María Oviedo dijo que la mujer solo se limitó a grabar una transmisión en redes sociales exigiendo la liberación de los detenidos. La unidad sindical magisterial reportó este martes una baja asistencia escolar en la reanudación de las clases en Nicaragua tras las vacaciones semestrales. La asistencia escolar fue de un 4% hasta un 40% en los distintos colegios del país debido a la pandemia de la COVID-19, reportó la organización. En un recorrido realizado por Confidencial en escuelas e institutos públicos de Managua, se comprobó la poca asistencia escolar y el riesgo que corren los estudiantes ante la falta de control de distanciamiento físico en los recintos. En nuestro canal de YouTube les recomendamos nuestro segmento Los Clásicos de esta semana, en que seleccionamos material periodístico histórico que a su vez es de interés y relevancia actual. En el más reciente episodio presentamos un fragmento del documental Nicaragua, una revolución confiscada, una mirada crítica al pasado. Algunos de los protagonistas de la revolución que derrocó la dictadura somocista en 1979 brindan una reflexión sobre este proceso y las repercusiones que vemos hasta el día de hoy. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la jornada de hoy y ahora nos comunicamos con Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, quien tiene información de primera mano sobre cómo ocurrió el asesinato de Jorge Rugama en la Trinidad el 19 de julio y el reclamo de justicia. Doctor, ustedes hicieron una inspección en la Trinidad donde ocurrió el asesinato de Jorge Luis Rugama Rizo el 19 de julio. ¿Cuál es su valoración sobre cómo se llevó a cabo este hecho de violencia extrema y si hubo acaso alguna motivación de parte del asesino? En el momento de los hechos había una buena cantidad de testigos. Los hechos sucedieron de la siguiente manera. Jorge Luis Rugama venía de Comprarricor, entonces su casa queda a la mitad de una cuadra. En la esquina contraria de donde él viene están una cantidad de personas sandinistas, bueno, con sus banderas, gritando, lo característico. Y entonces él fue donde gritó vía Nicaragua Libre y ya, pues, en el frente de su casa, en la calle. Y entonces eso fue suficiente para que las personas, los sandinistas que venían en el jeep se sintieran provocados y se aproximaron a él a unos 15 metros de donde se encontraban. Entonces, cuando su mamá, la mamá de Jorge Luis y un vecino, ven que viene esa gente en jeep, y que Jorge Luis está ahí, ¿verdad?, gritando por vía Nicaragua Libre. Entonces se aproximaron a Jorge Luis, la mamá, doña Luisa Rizo, y un vecino, y toman de los brazos a Jorge Luis y prácticamente lo tienen reducido. Entonces venía Agner en ese jeep, lo para, para ese jeep cargado de gente del frente, se para a 15 metros de donde está Jorge Luis, y se sale del jeep, se saca una 45, era una pistola 45 que traía la monta, y se viene con paso firme aproximándose a Jorge Luis. Y la mamá de Jorge Luis, cuando ve esa situación, ve que Agner viene ya decidido. Entonces le suplica, doña Luisa Rizo, a Agner que no mate a su hijo, igual los vecinos que estaban ahí, le suplica, y Agner hace caso omiso, se aproxima, le pone la 45 en el cuello a Jorge Luis, y detona, detona, cayendo en ese momento, Jorge Luis sobre Cuclillas, como dice, hacia adelante. Entonces la mamá comienza a reclamarle al asesino Agner o Ner Pineda, y ese simplemente se va y se sienta en unas piedras que están en la entrada de la casa de Jorge Luis, y se queda ahí. Es un acto, lo que usted está describiendo, es una ejecución, es un acto deliberado de una persona armada que decide matar, asesinar, quitarle la vida, porque el otro ha gritado, pues una consigna patriótica. Penalmente, eso se llama asesinato, estamos hablando que había leosía, había ventaja, ¿verdad? Entonces, penal, tiene que ser encasillado como asesinato. La gente nos externaba, porque en el momento que estábamos haciendo las investigaciones, el día de ayer, salió ya la policía dando una conferencia en prensa, lo típico, y diciendo que había sido, Jorge Luis había sido muerto producto de una trifulca. Eso es una gran mentira, y la policía lo sabe. ¿Por qué? Porque los testigos que nosotros entrevistamos también fueron entrevistados por la policía, y le dijeron lo mismo que nos dijeron a nosotros lo que te acabo de contar, ¿verdad? Lo que te acabo de contar. Entonces, penalmente, esto se encasilla dentro del tipo penal de asesinato con agravantes. Estamos hablando que este señor tiene que ser condenado a una pena encasillada dentro del asesinato que lleva entre 15 y 25 años, y por lo que describen los testigos, tiene que tener, tiene que padecer una pena de 25 años de prisión. Eso en base a la norma, ¿verdad? Ahora, de la óptica de los derechos humanos, esto es un crimen político. Es decir, ¿se produce en el contexto en que alguien está ejerciendo un derecho y el otro simplemente lo asesina por nombrar a la patria? ¿Es un crimen de odio? ¿Es un crimen político? Sí, por la descripción de los testigos, que tenemos que partir de eso, es un crimen político. Jorge Luis simplemente, además, vámonos a los antecedentes. El papá de Jorge Luis quedó huérfano a los dos años, más o menos, donde escribe la mamá, que fue asesinado también por un señor, el papá de Agner, que era un guerrillero sandinista, y el papá Tomás, Tomás Rizos, creo que se llamaba el papá de Jorge Luis, trabajaba para el Estado, y esto fue suficiente para que en el año 79 fuera ejecutado. O sea, el papá de Agner tuvo que ver, en ejecución del papá de Jorge Luis, Jorge Luis hace unos meses fue secuestrado por tipos encapuchados, de estilo paramilitares, fue golpeado brutalmente, y lo fueron a tirar a un predio vacío, nos dice la mamá, curiosamente que cercano a donde dejaron tirado el cadáver de su papá, pues hace 41 años. Y entonces, o sea, ya había habido un intento, y nos da la sospecha a ciertas situaciones, como por ejemplo, que describen a Agner o a Nel Pineda como un jefe de paramilitares, quien dirigía a los paramilitares que atacaron a Trinidad, una persona con mucho poder, dado que el alcalde sandinista de Esteli es familiar, entonces él tenía un cargo preeminente de compras o de abastecimiento, creo que le llaman, y de que de un tiempo para acá, desde que tomó ese cargo en la alcaldía, ya es un hombre rico, tenía varios vehículos, casa, opulencia económica. La población de la Trinidad reaccionó con mucha solidaridad ante este asesinato, vimos centenares, miles de personas en el sepelio, ¿qué expectativas tiene la gente en la Trinidad, la familia y ustedes, como CPDH, en cuanto a que si se hará justicia, tomando en cuenta los otros elementos que usted está describiendo sobre el poder que tiene el asesino con las autoridades? La gente nos describía, y están los videos, que más o menos habían 10 cuadras de personas con música de protesta, lo cual en el contexto actual es increíble que haya podido pasar eso, y solidario, acompañando a un hijo, a un hijo de la Trinidad, muy querido por lo que podemos observar. La gente no cree en las investigaciones oficiales, la gente cree que va a ser otro caso más donde va a privar la impunidad. Y nosotros tenemos que pensar esa misma situación, y lo que sucedió con el caso, hay muchos casos, lo que se me ocurre en este momento, el caso del estudiante de medicina brasileña, manejamos un caso en Matagapa, un jovencito que fue asesinado por un paramilitar de un balazo en la cabeza, el paramilitar sí fue, le hizo un proceso, fue condenado, pero meses después fue puesto en libertad a este joven, a este señor, a Agner, si partimos de esa triste realidad, lo van a condenar, van a tratar de atenuar la pena, con trucos como lo que te estaba señalando, que hablan de que fue muerto por una de tres trifulcas, podría estar en unos meses, ¿verdad? Lo mejor diciembre, mayo del próximo año, libre producto del beneficio y convivencia familiar, esa es la tendencia. En este caso, ¿quién representa a la víctima? ¿Quién representa a la familia para demandar que se haga justicia en este juicio? Por imperio de ley del Ministerio Público, el Ministerio Público tiene que personarse en estos casos, hacer un análisis objetivo producto del expediente que le traslade la policía, de los expedientes investigativos, el resultado de las investigaciones del Ministerio Público, hace el análisis fiscal, ejerce la acción penal, representa a la víctima, pero afortunadamente existe una posibilidad, pues estamos en estudio, que el PDH se adhiera como acusador particular, o como acusador particular adherido, la ley nos da ese permiso. Las familiares quieren que nosotros estemos todos, en todos los instantes del proceso, y nosotros haremos todas las diligencias legales que sean necesarias para en algún momento, provocar justicia, dado que la... Eso es lo que están pidiendo. Eso es lo que dice Pablo Cuevas, asesor legal de la CPDH. Continuamos con el doctor Carlos Hernández, salubrista, para analizar el impacto y las proyecciones de la pandemia del COVID-19 en Nicaragua. Y ahora vamos a analizar con el doctor Carlos Hernández las estadísticas de las autoridades sobre la crisis sanitaria y sus proyecciones. Pero antes veamos cómo está reaccionando la población a la supuesta normalidad que el gobierno está promoviendo en el país. Ana Cruz realizó un recorrido por algunos colegios que regresaron a clases ayer y nos cuenta la historia. El gobierno ordenó el inicio del segundo semestre escolar con clases presenciales en todas las escuelas públicas del país, pese a la amenaza del contagio local comunitario del COVID-19 en todo el territorio nacional. Médicos, especialistas y pediatras del Comité Científico Multidisciplinario consultados por Confidencial revelaron la existencia de casos positivos de COVID-19 de niños y adolescentes en Nicaragua. A pesar de los riesgos, algunos padres de familia han permitido que sus hijos vayan a clases para probar qué tan efectivas pueden ser las medidas que ha decidido adoptar el Ministerio de Educación. Los traemos por eso, porque los traemos protegidos con mascarillas y todas esas cosas. Pero vamos a ver qué tal en el transcurso de la semana. Aunque el Ministerio de Educación adoptó nuevas medidas de higiene, hay poco control del distanciamiento físico orientado por la Organización Mundial de la Salud. Durante el primer día de clases, hubo poca afluencia de estudiantes en las aulas. En la mañana, el varón me contó que vinieron 16 por aula, más o menos. Hoy vinieron más o menos, pocos. Pero tú vamos a distancia, de dos metros, cada alumno. A dos metros lo pusieron a cada uno. ¿Y en tu sección cuántos había? Llegaron como unos 20, 25 por ahí. ¿20 de cuánto? 20 de 40, le tomo. Ese es el ambiente que se vive en algunos colegios públicos de Managua. Y ahora nos comunicamos con el doctor Carlos Hernández, salubrista, miembro del Comité Científico Interdisciplinario. Doctor, vamos a hablar más adelante sobre el retorno a clases que han ordenado las autoridades y cuáles son sus recomendaciones para los padres de familia. Pero empecemos con el estado actual de la pandemia. Según los datos oficiales del Ministerio de Salud, ha habido casi 3.500 casos de contagios y un total de 108 fallecidos. Y en las últimas seis semanas, según el MINSA, se ha mantenido un promedio semanal de nuevos contagios, en torno a 320 casos, unos 45 diarios y nueve fallecidos por semana. O sea, un muerto por día. ¿Significa esto que, según las autoridades, según el MINSA, ya se contuvo el crecimiento exponencial de la pandemia? Efectivamente, según los datos oficiales, lo que nos estamos, estamos registrando una curva que después del crecimiento acelerado exponencial de la segunda mitad de mayo e inicios de junio, inició un declive y a partir de los datos oficiales que nos brindan semanalmente, a partir de entonces, sí hay una meseta. Incluso en las últimas dos semanas ya empiezan a insinuar muy suavemente un posible, o un presunto descenso de los casos. ¿Qué quiere decir esto? Y de las muertes, porque efectivamente, casi que es una estabilidad en el número de muertes en 9, 8 y sobre todo la moda y la mediana son 9. Pero eso coincide con otras señales. Principalmente, primero, y es muy importante señalarlo, coincidimos en el ascenso, todas las fuentes de información coinciden en lo que pronosticamos en algún momento de que la curva de ascenso acelerado iba a ser en la segunda mitad de mayo. Eso es muy importante en el ascenso. Otras fuentes de información, otras evidencias nos están diciendo que efectivamente el número de casos se ha estabilizado en las tres últimas semanas. El Observatorio Ciudadano coincide en eso, tanto en casos como en fallecidos. Hemos, nuestra observación, nuestras señales en los hospitales nos dicen que el número de casos no ha crecido, se ha mantenido, está más o menos tranquila, es decir, no hay saturación, no hay demandas elevadas en los servicios. Pero la cantidad de casos, tanto de contagios como de fallecidos, por ejemplo, que registra el observatorio, son considerablemente distintos. El observatorio habla de 2.247 fallecidos, o sea, 22 veces más que el MINSA y 8.500 contagios solamente entre dos y tres veces más contagios que el MINSA. La tasa de crecimiento que marca el observatorio tiene esa misma tendencia de supuesta, digamos, normalización. Aún con el subregistro que yo, que nosotros sospechamos que tiene incluso el observatorio, nosotros pensamos que hay un gran subregistro, porque este, ese es un sistema de información comunitario, que nosotros llamamos comunitario en el sentido de que parte de la identificación de casos que son notificados por los familiares o por los médicos o por los servicios mismos y contribuyen a ir agregando casos por semana, por día y por semana y es recogido por la confianza que ya se tiene en el observatorio, pero obviamente eso ha dependido de la voluntad de la declaración del caso. Entonces, eso, hay personas que se quedan por fuera de eso. Si uno hace nomás una relación entre los casos y fallecidos en el observatorio, en los datos del observatorio, nos da una mortalidad súper elevadísima, casi del 25%, ¿sí? Entonces, y eso se da porque nosotros pensamos que hay un subregistro en el número de casos. Menos, hay siempre y menos subregistro en el número de muertes. Por eso, muchos de los análisis que internacionalmente se están haciendo se centran más en las muertes que en los casos. Los casos diarios reportados tanto por los gobiernos como por otras entidades, por ejemplo, OMS, la Universidad John Hawkins, están dependiendo de cómo los gobiernos han aplicado las pruebas. Si yo las centralizo y las pongo solamente en los casos graves, lo que voy a tener ahí no es el número de casos, sino el número de casos graves detectados y atendidos en las unidades. Pero como el ejemplo de Alemania y de otros países que han hecho barridas con las pruebas en donde hay casos hasta positivos incluso asintomáticos. Entonces, la diferencia, la heterogeneidad en la información de los casos reportados depende totalmente de la modalidad y la estrategia de aplicación de las pruebas. Por eso, es mucho más confiable el análisis de la mortalidad de las muertes. Y a propósito de eso, las autoridades han revelado una información que amerita una interpretación para saber realmente qué impacto tiene. Dicen que entre el 11 de marzo y el 30 de junio hubo más de 2.000 muertos por neumonía, 2.344 muertos. Esto significa si acaso fuese una tendencia digamos distribuida en el tiempo, más de 20 muertos por día. Podrían ser muchos más muertos en un día. ¿Cómo se compara ese dato que es un dato oficial de las autoridades con los fallecidos por neumonía en los años recientes? Nosotros, es decir, hay una metodología ya mundialmente reconocida que se llama el análisis de la sobremortalidad. Es decir, que sobre la base de series históricas podemos pronosticar cuáles son la cantidad de muertos de determinada enfermedad o de las muertes totales que esperamos para el periodo vigente. Y si hay una desviación en el registro de las muertes muy brusca, abrupta, se genera una alarma para que se investigue el porqué de esa sobremortalidad en relación a lo esperado. Aquí está ocurriendo exactamente eso. Tenemos un promedio. Empecemos por las muertes totales. Las muertes totales nos están indicando que en los últimos tres años, 2017, 2018, 2019, el promedio de muertes por días totales son sesenta y tantos, 65, 63, y muy estable, es muy estable y muy consistente ese registro que proviene de los certificados de defunción. Esa es la diferencia con el boletín epidemiológico o con el sistema que han montado para la información de un COVID. Entonces, hablando de las defunciones por certificados, entonces, encontramos que en 111 días entre el 11 de marzo y el 30 de junio se nos eleva a 109 muertes por día. Es decir, de un promedio, de un, de un, de unas muertes esperadas según la serie histórica dividida por 1095 días que hay en los tres años del 17. Al, al 19 esperaríamos 65.3 muertes por día en los, en el total de muertes y esto nos está registrando 109, es decir, hay una sobremortalidad de 45. 45 muertes por día en exceso según lo esperado. Eso es alarma, eso es una situación. Precisamente en Europa, todos los países europeos tienen el sistema de monitoreo de la mortalidad que se monta sobre la metodología de análisis de la sobremortalidad, del exceso de mortalidad. Entonces, nos fuimos afortunadamente los datos que nos dieron esta vez es, que no sucedió en otras ocasiones como el 15 de mayo que también vimos una sobremortalidad con un dato del primero de enero al 15 de mayo pero no teníamos las causas de esas muertes. Esta oportunidad sí tuvimos las causas. Nos dieron, nos dieron las cifras entre el 11 de marzo y el 31 de 12 causas de muerte. Entonces, hemos hecho el análisis de la sobremortalidad por una, cada una de esas causas y cada una de esas causas ya es consistente. Lo primero que quiero señalar es que es una información consistente. Si uno observa en medio de una epidemia uno siempre se va a buscar a las enfermedades supuestamente asociadas o que podrían explicarlo por la pandemia pero nosotros nos fuimos primero a las que no, supuestamente no están asociadas a los tumores por ejemplo. ¿Sí? Y es evidente que los tumores tienen en los cuatro años el mismo promedio de muertes por día 7.3, 7.5, 7.4 y en el año 2019, 2020 en los 111 días reportados es exactamente el mismo promedio. Lo mismo ocurre con los accidentes vehiculares. Lo mismo sucede con otro tipo de enfermedades que nos está diciendo que es consistente esta información. Pero cuando nos vamos ya a las comorbilidades que el mismo Ministerio de Salud nos repite semana a semana después de que nos dicen esta semana hubo tantos fallecidos y enseguida de inmediato dicen y hubo otros fallecimientos atribuibles a hipertensión, diabetes, problemas renales, infarto de miocardio. Cuando nos vamos a esas comparando y haciendo el análisis de la sobremortalidad es realmente alarmante. ¿Cuál es la comparación específicamente en el caso de la neumonía? La neumonía de ser la novena causa de muertes durante los tres años anteriores pasa a ser la principal causa de muerte en el 2020 y con una distancia bien grande de 1.5 muertes por día que registró la neumonía en los 1095 días de los tres años anteriores salta a 21.7 de muertes por día. Es decir, estamos 15 veces multiplicando por 15 veces la mortalidad. Es decir, hay una sobremortalidad más o menos de 19 muertos por día y si arrancamos de 1.5 que es decir, no alcanzan a ser dos muertos por día en los tres años anteriores es decir, la sobremortalidad a veces es sumamente alarmante. ¿Se puede relacionar esa causa con la crisis sanitaria relacionada con el COVID-19 o habría acaso alguna otra causa? no, esto solamente puede ser explicado porque lo mismo sucede con el infarto la sobremortalidad es menor pero es altísima y alarmante con la diabetes son cuatro razones que nos están explicando más del 60% de la sobremortalidad sobre la mortalidad en exceso en la muerte general cuatro razones nada más esta señalada y claro esto tiene solo dos explicaciones hay una enfermedad diferente que ha causado esa sobremortalidad o el sistema de salud perdió toda su accesibilidad y calidad de atención y se elevó la mortalidad porque nadie atendió o porque nadie atendió esos casos o porque quien lo atendió lo atendió con mala calidad y esta segunda opción no creo que sea la que nos está explicando lo que nos está explicando eso es que toda esa sobremortalidad habría que clasificarla como muerte sospechosa atribuible a COVID-19 Doctor cuando usted suma todos esos fallecidos en enfermedades a las que le atribuye una sobremortalidad por neumonía por infarto y por otras causas estamos hablando de cuántos seres humanos y cómo se compara con los 108 fallecidos por COVID-19 que dice el Ministerio de Salud aquí la situación se pone muy delicada muy delicada y tenemos que decirlo y no estamos tratando de generar ni pánico ni nada esto es lo que sucedió entre el 11 de marzo y de junio incluso me atrevo a decir que sucedió entre la segunda mitad de mayo y la primera mitad de junio son por las cuatro causas que te anoté hipertensión diabetes infarto y neumonía son 4.429 muertes de sobre exceso es decir que son atribuibles o sospechosamente atribuibles a COVID-19 hasta que no se demuestre lo contrario es decir a estas muertes debieron haberle hecho las pruebas antes de su muerte o después de su muerte para poder confirmar qué caso y este es el verdadero comportamiento de la epidemia nosotros vimos situaciones muy difíciles muy dolorosas en ese periodo si esto casi que duplica las mismas cifras que están diciendo por ejemplo el observatorio ciudadano si entonces es alarmante nosotros no podemos asegurar que efectivamente estos son casos de COVID-19 lo único que podemos decir es que son muertes sospechosas atribuibles a COVID-19 y en medio de una pandemia cualquier epidemiólogo del planeta señalaría estos casos como el curso principal que ha tenido la epidemia en términos del registro de la causa de muerte la organización Panamericana de la Salud ha dicho oficialmente que duda sobre la veracidad y confiabilidad de los datos oficiales que ha proporcionado el Ministerio de Salud también han dicho que han solicitado venir a Nicaragua para hacer su propia digamos investigación han demandado que se presenten los resultados de las pruebas y la dimensión que tienen las pruebas que se han hecho en Nicaragua y por el otro lado han concluido que tienen que recurrir a fuentes no oficiales para conocer lo que está ocurriendo en Nicaragua esos datos que usted está presentando basados en información oficial de las autoridades deberían ser parte de ese análisis pues ojalá que sí pero ojalá yo sí esperaría nosotros hicimos un llamado a principio en la primera semana de junio tal vez ustedes se acuerdan presentamos y divulgamos en público el inicio del crecimiento acelerado de la letalidad visto en el boletín epidemiológico del ministerio entre la semana 15 y la semana 18 se nos multiplicó por 2 la letalidad es decir pasó de un promedio de 3 muertos por mil casos a 6 muertos en eso la respuesta que tuvimos fue la suspensión del boletín epidemiológico en la web del ministerio de salud publicaron otros 3 nuevos boletines hicimos el mismo análisis y hoy por hoy tenemos que a la semana 21 ya no es 6 por mil es 18 por mil la letalidad es decir el mismo boletín está alarmando está llamando a todo el mundo que esto hay que analizar que hay que cambiar la estrategia de trabajo que hay que examinar lo que está pasando hicimos ese llamado a inicio de junio nosotros publicamos eso hoy tenemos 8 semanas de retraso de la publicación del boletín epidemiológico pero tuvimos afortunadamente hemos tenido acceso y que mejora ha tenido esta sobremortalidad la estamos haciendo sobre datos del Cinevi y eso que lo tengan al día nos parece extraordinario es muy bueno pero este es otro llamado de atención es un llamado de atención para reflexionar para dialogar hay que examinar que es lo que estamos haciendo aprovechemos que ahorita estamos en meseta porque lo que estamos viendo es que la epidemia esta mesetica de la curva nacional no está sucediendo lo mismo en los municipios periféricos se está cocinando un nuevo repunte aprovechemos para dialogar para examinar qué ajustes podemos hacer en las estrategias de trabajo comunitario para la prevención desde la población y de trabajo en el sistema de salud sobre todo para reorientar las pruebas diagnósticas dirigidas al control epidemiológico al corte de la cadena de transmisión qué recomendación le haría a usted a los padres de familia la reacción natural de muchos el día de ayer ha sido algunos dicen que están probando con el sistema escolar otros se han quedado en casa se calcula que más o menos la mitad de los niños asistieron a clase el día de ayer pero bueno es una orden del ministerio de salud y los padres de familia tienen que tomar su propia decisión mayo o junio asustó a la gente y se dieron cuenta que esto no era un juego que era una epidemia en serio y la gente empezó a hacer más distanciamiento quedarse más en casa y sobre todo el uso de la mascarilla que empezó hasta en las instituciones públicas a usar mascarilla eso explica mucho incluso la reducción de los cultos evangélicos porque porque en los cultos evangélicos todo culto religioso es muy propenso al contagio por la cercanía y porque se canta y en el caso del culto evangélico es mucho más porque es diario el culto y además de esos templos pequeños la gente está muy cerca la una de la otra y hoy están diciendo los pastores evangélicos que van a volver al culto presencial diario si entra el sistema educativo entonces vamos a tener un montón de factores eso satura no solamente el contagio en las escuelas mismas sino en el sistema de transporte público vamos a estamos ya viendo otra vez los buses llenos y eso es un foco de contagio muy potente por favor al sistema educativo vean que alternativas hay a la educación presencial padres de familia valoren el riesgo de llevar sus hijos a la escuela esas son las recomendaciones del doctor Carlos Hernández salubrista a los padres de familia y a la población en general continuamos con la masacre de los estudiantes universitarios perpetrada por la dictadura somocista el 23 de julio de 1959 hace 61 años y la lucha de los estudiantes hoy contra otra dictadura mañana jueves 23 de julio se conmemoran 61 años de la masacre perpetrada por la guardia nacional en león en 1959 cuando un pelotón de soldados disparó contra una manifestación de universitarios desarmados una masacre que dejó cuatro estudiantes muertos Erick Ramírez Mauricio Martínez José Rubín y Sergio Saldaña y más de 60 heridos y marcó un antes y un después en la lucha de los estudiantes y de todo el pueblo de Nicaragua contra la dictadura dinástica de los Somoza un grupo de los sobrevivientes de esta masacre miembros de la generación del 23 de julio que es también la generación de la autonomía universitaria suscribieron una proclama resaltando lo que significó ese hecho en la historia de Nicaragua y la esperanza que ha resurgido a partir de 2018 entre los firmantes de este pronunciamiento se encuentran Alejandro Serrano Caldera Arnoldo Toruño Toruño Irela Prado Hernández Humberto Lacayo Dubón Luis Rocha Urtecho y Ricardo Zambrana conversamos con tres de los sobrevivientes de la masacre que también son firmantes de esta proclama Joaquín Solís Piura Vilma Núñez de Escorcia y Sergio Ramírez Mercado y con el doctor Carlos Tunderman que entonces era profesor de la Universidad Nacional y uno de los principales promotores de la autonomía universitaria liderada por el rector de la UNAM León Mariano Fiayos Gil veamos lo que nos dijeron en la siguiente entrevista doctor Solís doctora Núñez doctor Ramírez doctor Tunderman gracias por estar en este programa para recordar lo que vivieron el 23 de julio de 1959 y el legado que esto tiene en las luchas de hoy en 2020 por la democracia y por la autonomía universitaria en Nicaragua doctor Solís en ese momento usted era el presidente del CUN y decidieron que el desfile de los estudiantes sería una protesta luctuosa por la masacre del Chaparral entiendo que la manifestación ya había terminado ¿cómo se produjo la masacre? ¿por qué disparó la Guardia Nacional? en efecto recorrimos muchas calles de León con palabras encendidas en contra del somocismo en las esquinas de diversas partes de la ciudad y nos topamos una primera vez con la Guardia Somocista que nos salió a interceptar nos fuimos seguimos nos disolvimos nos intentamos disolver en la UNAM frente al Paraninfo pero en ese momento nos llegaron a avisar que la Guardia fuera de la manifestación había tomado un montón de estudiantes presos formamos una delegación de estudiantes que encabecé y hoy nos fuimos al cuartel de la Guardia a discutir que nos dieran los presos allí me dijo a mí el coronel Juan César Prado que nos disolviéramos o nos disolviéramos porque él tenía órdenes del general Somoza repito textualmente de disolvernos de cualquier modo primero con gases después con culata y por último con balas y nosotros decidimos hacerlo ya los estudiantes se habían acercado hasta la escuela esquina contigua desde el Paraninfo se habían venido detrás de la delegación hasta la esquina próximo al parque a una cuadra del parque yo me coloqué en medio de las dos filas y ahí di los resultados que nos iban a dar los presos y estaba disolviendo la manifestación cuando vino la orden yo vi con mis ojos bien quien dio la orden no y ninguna palabra solo un gesto y empezó el tiroteo empezó con el orden consabido pues culata gases y luego cuando ya íbamos nosotros retrocediendo en la calle por las balas por las los gases fue que empezó el tiroteo empezó el tiroteo sin que ni para que en la multitud huyendo la mayoría de nuestros compañeros fueron heridos por la espalda inclusive y ahí pues duró la masacre un tiempo que nos pareció interminable pero al fin de cuentas terminó y logramos ingresar y ahí recogimos a nuestros muertos y heridos y nos fuimos al hospital con ellos doctora Lúñez usted entonces estudiante de de primer año en la universidad que edad tenía y como vivió la masacre de la guardia nacional yo ya estaba en segundo en segundo año yo llegué en el 1958 a la universidad a estrenar la autonomía y ya llegaba en mis sentimientos muy muy arraigado el antisomocismo por historias personales de de mi padre entonces yo encontré en la universidad un caldo de cultivo muy muy grande era una más una más de esos estudiantes y una más de esas pocas mujeres sí que participábamos entonces yo siempre recuerdo sí fui partícipe participé como una más en en esa marcha me considero sobreviviente porque como cualquiera no me pudo haber caído una bala el 23 de julio Carlos Armando para mí es algo que lo llevo siempre lo hemos llevado siempre muy muy dentro y es algo de que bueno a veces uno piensa por casualidad estuve allí o porque me tocaba estar allí pero es algo de lo que no me voy a arrepentir jamás en mi vida lo considero parte de lo que he sido y de lo que soy el doctor Sergio Ramírez estudiante en ese momento y también sobreviviente de esta marcha ha relatado una escena en la que el estudiante Fernando Gordillo envuelto en la bandera nacional avanza hacia el pelotón de la guardia nacional que está en posición de disparar ¿cómo cómo terminó la masacre? la masacre se da en la en la cuadra que está entre la casa frío la debería de Recalde y la esquina del club social y la la siguiente esquina que es la que corresponde al parque de la de la Mercedes y allí a media cuadra había un restaurante que se llamó El Rodeo cuando yo escuché las rayos de las bombas lacrimógenas a mis espaldas empecé a correr sobre la banda izquierda y en esa banda estaba instalada una ametralladora de trípode con un soldado que barría toda la toda la calle y junto con otros estudiantes entramos desesperadamente empujamos un portón que era el portón de servicio del restaurante y yo subí al segundo piso y en el balcón pude ver que ya había pasado el tiroteo y estaban los guardias nacionales cerrando la esquina de la herida de Calde unos acostados otros de rodilla otros de pie con los fusiles uniantes el sargento con la ametralladora de trípode en la acera en toda la calle los estudiantes entendidos muertos heridos ten en cuenta que en una cuadra había 60 70 heridos más los muertos y en ese momento fue que yo vi que venía desde arriba como si yo tuviera una cámara fotográfica cinematográfica instalada arriba venía avanzando Fernando Bordillo envuelto en una bandera que ahora no estoy seguro si es la bandera del encaragüe o la bandera de la universidad pero en una en una bandera hacia las hacia la tropa a pecho descubierto envuelto en la bandera y y los otros muchachos buscaban como buscaban como retenerlo y ahí yo me bajé y y fuimos a con todos los demás que estábamos revisando los que estaban en la en el pavimento y ahí me encontré a a mi compañero Erick Ramírez de Chichigalpa yo lo quise voltear y tenía un pequeño orificio en la espalda pero me di cuenta que el balazo de Dara le había desforado el pecho estaba muerto y estaba Mauricio Martínez que también Mauricio y Erick se sentábamos junto conmigo en la primera fila de la de las bancas en el aula de la facultad de Derecho entonces empezamos a a a quitarle los cerrojos a los vehículos llegaban ahí a meter a los heridos en los vehículos que los llevábamos empujados los vehículos para que encendieran para llevarlos al hospital al hospital San Vicente que quedaba en la avenida de Baile en León fue la primera vez en mi vida que yo no solo estuve en medio de ese tiroteo sino que la primera vez en mi vida que entraba a una morgue y nunca olvidé los cadáveres siendo lavados con una manguera sobre la glosa pues como decía Joaquín como decía vimos a eso nos marcó para siempre y mi vida dio un vuelco absoluto esa tarde del 23 de junio El doctor Tunderman entonces ya era profesor de derecho en la Universidad Nacional y además era secretario del Consejo Centroamericano Universitario Doctor ¿Hubo alguna investigación sobre esa masacre detenido procesado se hizo justicia? Que yo recuerde no la hubo Carlos Fernando lo que sí hubo fue una demostración que la universidad realmente había adquirido su autonomía porque la universidad decidió sacar un pronunciamiento de condena en el cual enérgicamente condena el crimen cometido en estudiantes indefensos por soldados armados de la dictadura de Somoza y además se denunciaba ante la conciencia de América este crimen y ante la conciencia nacional y la universidad decidió también decredarse en duelo de tal manera que al día siguiente que fue el entierro de uno de ellos porque los demás fueron llevados a sus lugares de origen el doctor Piaio y la junta universitaria presidía la marcha fúnebre fue la funeral y ahí iba la estudiante Vilma Nuñez para mí es imburrable porque ahí murieron asesinados dos estudiantes brillantes Erick Ramírez y Mauricio Martínez eran mis alumnos junto con Sergio Ramírez en el primer año de la facultad de Derecho de los estudiantes que se sentaban en la primera fila participaban activamente en la clase de manera que fue muy lamentable la tarde del día en que ocurrió la masacre ni el doctor Piaio ni yo estábamos en León porque habiéndonos informado la directiva del CUN que tenían el permiso para hacer su marcha fúnebre o suctuosa el doctor Piaio se fue confiadamente a una reunión con el presidente de entonces Luis Somoza de Baile para gestionar un aumento de presupuesto ya la universidad había conquistado su autonomía el 27 de marzo de 1958 estábamos recién estrenando la autonomía universitaria y yo había ido a Managua porque esa noche fue mi compromiso matrimonial con Rosa Carlota Pereira mi prima de tal manera que hay dos hechos que se contraponen en mi corazón y en mi recuerdo el recuerdo de la masacre que me duele tanto y el recuerdo de la ceremonia de compromiso que hoy cumple también 61 años mi compromiso como cumple la masacre pero lo importante que esto quiero decir es que la universidad demostró que era autónoma y que reclamó la investigación y el castigo de los culpables y la universidad también se puso al frente de las honras fúnebres del cúnico estudiante que fue enterrado en León el doctor Solis Piura en esta masacre también murieron compañeros suyos usted era estudiante ya de los últimos años de medicina yo estaba en quinto año y murió mi no solo compañero sino hermano del alma ya antes pues José Rubí Somarril hermano de la que hoy mi esposa este de manera que el dolor de esta fecha no solo es es por dolor patriótico sino un dolor familiar mañana 23 de julio se celebra en el país el día nacional del estudiante en homenaje en conmemoración a estos estudiantes caídos en un momento en el que en el país no hay autonomía universitaria algunos de ustedes sobrevivientes de esta masacre incluso están vetados de poder ingresar en la universidad nacional el doctor Arnoldo Tuluño Vilma el doctor Ramírez el doctor Tunerman Alejandro Serrano Caldera y otros y como como se vive hoy para ustedes este esta memoria del 23 de julio en la Nicaragua actual doctor Solín con profundo dolor nosotros invertimos sangre tiempo y esfuerzo en la conquista de la autonomía no solo en su conquista sino en su consolidación son centenares miles de compañeros muertos a lo largo de los años en ejercicio de esa autonomía en luchando contra la tiranía entonces hoy nos duele en el alma ver como la autonomía es pisoteada al mismo tiempo lo de hoy nos regocija porque estamos viendo una juventud que está luchando en primera página dándonos demostrándonos que aquellas luchas que nosotros hicimos siguen vivas y que siguen en el corazón de los estudiantes nicaragüenses decíamos a mí me siento como si fueran mis hijos ver a estos jóvenes pronunciarse y manifestarse y exponerse y morir en las calles sin un arma en las manos pero combatiendo por los mismos ideales de entonces contra la nueva dictadura el doctor tunerman desde su representación en la alianza cívica y en la coalición nacional ha sido visto por mucha gente y jóvenes de distintas generaciones como un puente entre esa y esta generación que coincidencia advierte entre esos jóvenes del 59 la juventud de hoy y que diferencias hay doctor la coincidencia es que ambas juventudes están en contra de una dictadura aquella juventud le tocó luchar contra la dictadura de Somoza y participar muchos de ellos de las aulas universitarias salieron muchos de los jóvenes guerrilleros que fueron a pelear contra la dictadura de Somoza y luego recibíamos la noticia que habían sido asesinados es decir de las aulas universitarias ¿por qué? porque la universidad con su autonomía fue el único territorio libre dentro de la dictadura de los Somoza la autonomía permitió que el pensamiento crítico que hoy no se da en las universidades que la conciencia crítica del país se reflejara en la universidad cosa que no sucede ahora porque las universidades están sometidas al partido de gobierno no hay autonomía la universidad realmente no cultiva el pensamiento crítico sino que al contrario trata de suprimirlo y por otro lado también el deseo de contir una Nicaragua diferente una Nicaragua con justicia con democracia y también con todos los derechos civiles y políticos que el pueblo de Nicaragua merece y esa juventud está representada por la juventud que inició la protesta cívica del 18 y 19 de abril del año 2018 y que hoy están varios grupos de estos estudiantes cuatro organizaciones estudiantiles pertenecen al sector juvenil de la alianza cívica y estos jóvenes también están en la lucha por recuperar la autonomía universitaria todos ellos han sido expulsados de sus universidades algunos han logrado no regresar a las universidades estatales sino buscar cómo continuar sus estudios en alguna universidad privada principalmente en la UCA que es una universidad que ha mantenido el decoro académico en esta lucha porque la UCA ha sido incluso una institución en ese sentido notable y quiero decir pues de que hay un vínculo yo diría pues que la lucha de ahora está también vinculada estrechamente con lo que representaban los estudiantes de la generación que hemos dado a llamar generación de la autonomía La autonomía serio se ganó y se perdió los jóvenes han tenido distintos momentos de protagonismo en la historia de Nicaragua hace 10 años se cuestionaba y se criticaba la no participación de los jóvenes frente al régimen de Daniel Ortega todo eso cambió después de abril y el costo que han tenido que pagar como ha dicho el doctor Thunderman ha sido muy alto están expulsados de las universidades muchísimos jóvenes están en el exilio otros fallecieron han sido perseguidos algunos todavía están presos como John Serna el Tigrillo y ustedes llaman en ese pronunciamiento a un frente nacional a una unidad cívica y política que donde donde se insertan estos jóvenes perseguidos en ese proceso bueno nosotros fuimos educados la generación de la autonomía en el pensamiento promovido por el doctor Mariano Cayo Gil que es el padre de la autonomía universitaria que era un pensamiento liberismo él era un liberal a fondo que tenía muy claro lo que el papel de la universidad era ese papel él lo heredó ese papel universitario lo heredó a Nicaragua a través de sus acciones como rector rector fundador de la autonomía creador de la autonomía y a través de los libros que sobre la educación universitaria sobre el humanismo escribió este legado el doctor Cayo Gil está totalmente no solo ignorado sino manoteado y pisoteado si la universidad que él formuló en su pensamiento a la cual él dio paso como padre de la autonomía la verdad es que no existe más son remedios de universidad y esta es una pérdida terrible para el país porque como decía el doctor sin pensamiento crítico no hay desarrollo ni científico ni humanista ni hay desarrollo social ni económico las universidades están totalmente en manos de una disciplina partidaria que quita toda posibilidad de pensamiento crítico de participación libre y esto empobrece la educación y hace que las universidades no jueguen el papel que deberían de jugar el hecho de que las universidades se hayan prestado a la represión que hayan amparado la represión que hayan reprimido a los estudiantes de la rebelión cívica de 2018 es la mejor prueba de este papel contrario a los intereses de la comunidad universitaria que las universidades estatales están haciendo uno de los cambios que se advierte entre esa y esta generación es un mayor grado de participación de mujeres estudiantes y jóvenes doctora Luña usted es suscriptora de ese pronunciamiento junto con Irela Prado y otras mujeres pero hoy se advierte una irrupción muy fuerte y muy grande de mujeres jóvenes estudiantes en este movimiento algunas incluso empujando el liderazgo de estos cambios políticos ¿cómo lo ve usted de su propia experiencia? hablar del 23 de julio no nos debe inscribir únicamente al hecho mismo de la masacre ese día sino que hay que analizar los efectos y la movilización social que esa represión y que esa resistencia juvenil produjo en la población allí se dio un hecho los estudiantes se enfrentaron prácticamente fueron víctimas de esta represión y hubo una receptividad o un acompañamiento masivo específicamente de toda la población de León de todos los sectores y allí se empezó a perfilar la participación de las mujeres yo no puedo olvidar dentro de los hechos del 23 de julio la famosa marcha de las enlutadas que la organizamos las mujeres y ahora lo podemos decir con toda tranquilidad y con toda satisfacción fuimos las que encabezamos las que dirigimos esta marcha las que iniciamos y que tuvimos que hacerlo la quema de la casa de Pacho Ortiz y entonces allí se empezó a ver cómo ya participar una mujer en estas actividades no era mal visto hay un salto que nos lo hemos ganado que se ha inyectado nadie nos lo ha regalado ningún logro en los crecimientos personales y en este caso de las mujeres se lo regala nadie se gana a punta de participación de reclamo y de esfuerzo y esto lo estoy diciendo porque en estos días he oído decir de que definitivamente en determinado espacio político fue que se le dio la participación a las mujeres no fue un espacio fue un espacio pero las mujeres se lo han ganado y nos lo seguimos ganando y ahora las muchachas seguirán seguirán y lo están haciendo pero con gran propiedad y a la par y a la par definitivamente de los muchachos entonces porque definitivamente quizás no nos tocó a nuestra generación a nuestra época impulsar los cambios cambios que lamentablemente todavía están pendientes de realizarse en este país pero pienso que muy pronto y a eso estamos apostando viejos y jóvenes eso es lo que yo quisiera es que cada quien con sus posibilidades con sus limitaciones pero también con sus grandes aportes construyamos ese cambio que se necesita y ese cambio ahí vamos a ver a hombres y mujeres juntas muchachas y muchachos juntos construyendo la patria nueva por la que soñamos todos esta celebración bajo represión que se llevará a cabo mañana hay alguna hay algún espacio de esperanza de cambio en Nicaragua hoy esta celebración Carlos está oficializada y silenciada para frente a su verdadero sentido ha pasado a ser una efeméride oficial una efeméride falsificada y su verdadero espíritu está completamente silenciado precisamente porque fue un poder autoritario un poder dictatorial el que provocó la masacre como otro poder dictatorial provocó la masacre del año pasado de hace dos años que empezaron con la jornada de abril contra estudiantes desarmados solo que y esto hay que decirlo en la perspectiva histórica multiplicado como lo decimos en el pronunciamiento allá fueron cuatro muertos y ahora han sido desgraciadamente centenares de muertos muchachos muchachas sacrificados para terminar yo quisiera recalcar algo que ya decimos en el documento por el momento a mí me parece que la luz más grande que se nos abre como posición política para derrocar esta tiranía es la unidad de todos los nicaragüenses apartando diferencias por que nos parezcan todos en una sola como fuenteovejuna todos a una y así aunque es indudable que todo grupo humano tiene diferentes opiniones no nos vamos a poner de acuerdo cien por ciento pero lo principal que es el derrocamiento de la tiranía pasa por la unidad del pueblo nicaragüense que la estamos vislumbrando eso es lo que dicen los doctores Joaquín Solís Vilma Núñez Sergio Ramírez y Carlos Tunderman sobre la lucha de los estudiantes hace seis décadas contra la dictadura de los Somoza y ahora para salir de la dictadura Ortega Murillo continuamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina el caricaturista de Confidencial hola gente acá compartiendo de nuevo con ustedes las reflexiones que se pasean por mi cabeza mientras hago mis caricaturas estas fechas de julio siempre son paso de pleito hay once mil argumentos sobre lo que debería o no destacarse de las mismas y es sano que haya debate pero ese debate no puede llevarnos a pretender borrar nuestra historia y juzgar comportamientos del siglo pasado con parámetros del actual es como si culpáramos a la gente que en algún momento de la historia usó arsénico para curar supuestamente la malaria la diabetes o la artritis solo porque ahora sabemos que es altamente tóxico la insurrección popular contra Somoza y el derrocamiento de este en 1979 no fue obra del FSLM fue obra de todo un pueblo unido y con amplio apoyo internacional nadie podía imaginar en 1979 que esa lucha terminaría en una nueva dictadura igual o peor a la somocista no se puede denigrar a toda la gente que en ese momento dio la vida por una Nicaragua diferente solo porque los que vinieron después terminaron convirtiéndose en los criminales que todos conocemos nos tiene sí que llevar a la reflexión de aquellos métodos para no repetir los errores de la historia como el dictador Ortega está repitiendo los errores de la dictadura Somoza lo cual me lleva a la caricatura de hoy en 1970 un norteño de apellido Rugama fue asesinado por los esbirros del dictador Somoza luego de gritarles que se rinda tu madre 50 años después otro norteño de apellido Rugama es asesinado por los esbirros del dictador Ortega luego de gritarles viva Nicaragua Libre eso nos dice que si bien los dictadores repiten sus errores los sueños de libertad y la lucha por los mismos también persisten que la intención de los malvados por someter a Nicaragua nunca resulta que por más poderoso que en su momento parezca un tirano siempre puede caer eso nos enseña el pasado para aplicarlo al presente viva Nicaragua Libre cambio y chau así llegamos al final de esta edición de esta noche gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal para seguir derrotando la censura televisiva y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en youtube confidencial NICA síganos en twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de confidencial los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de whatsapp 85 77 18 20 nos vemos el próximo domingo en esta semana siempre a las 8 de la noche buenas noches ¡Gracias! Gracias.